Bueno, no vuelve con nosotros, 2002 de Corbaland, considerado por muchos un crack, es el tercer chico que pasa acá con nosotros. Anteriormente tuvimos a Brian de Miriñaki y nuestro amigo Opta de Harrods. Los dos fijan que sos un crack. ¿Te consideras un crack? Ah, siempre tranquilo. Tranquilo. Tratando de jugar lo mejor posible, pero no te estima. Tranquilo. Sos un tirador de magia, por así decirlo. Tuvimos la oportunidad de filmar dos partidos de Corbaland y la verdad que toda la gente que te ve jugando es como que se encanta con las cosas que sacas y que muchas veces no hay espacio. O sea, por un lado es muy bueno, por otro, no sé, ya te cagaban a tiros alguna vez. Obvio, si sale es muy lindo, pero si no, a veces una puteada de tus compañías te comen siempre. Algo muy bien. Nada, extraño. Siempre tratando de jugar para el equipo y divertirse dentro de la cancha. ¿Cuántos años de Corbaland? El cuarto creo que fue, tercero. ¿Cuántas finales o cuántas copas de campeones participaste? En tres. ¿Tres? ¿Y cómo fue la experiencia? No, siempre jodido. No pudimos ganar ninguna, lamentablemente. Pero no, siempre buena experiencia. Sí. ¿Y te queda siempre esta sensación de, oh, me gustaría haber ganado? Siempre quedó, se dice que la tercera la vencida, pero no se pudo. Fue algo pendiente. Sí. ¿El año pasado contra quién fue? El año pasado la final contra Miriñaki. Contra Miriñaki. Sí. ¿Y este año cómo fue? Este año también. ¿Con Miriñaki? Perdimos por penales. Por penales, un partidazo. Sí. Íbamos dos a uno, creo. Y faltando 30 segundos nos empatan de un lateral. Fuimos a tiempo extra, empatamos y en penales de perdiño. ¿Cómo es hacer el tiempo extra en la Copa de Campeones? Nada, siempre teniendo respeto por el rival. Sabíamos que era un rival jodido de buenos jugadores y respetándolo, pero jugando a nuestros futbol. Jugadores muy fuertes. Ustedes físicamente son más chicos, pero también tienen el hecho de que por la pelota y el piso, tienen mucha habilidad. Igualmente el año pasado, me vimos que eran afuera, saliste segundo goleador, con diferencia de un gol. O sea, hiciste 55 goles en mi acuerdo. Sí, 55 goles. Los compañeros también ayudan mucho, porque uno jugador solo no puede. Sí, tenías la compañía el año pasado y en Abuel Mundo, que también. Jueven 3, monstruo. Fue un amigo fuera de la cancha y tratamos de ser el grupo más unido para recibir. Más allá del Bavi, estás jugando cancha de once. ¿En qué club estás jugando? Argentino Juniors. Argentino Juniors. ¿Y cómo te va? Bien, estamos en Rafa, pero va a ferida. Y estamos perdiendo ahora liga de falta de el torneo. ¿Y cómo es la diferencia entre el Bavi, el fútbol en la cancha de once? En cancha de once capaz tenés más tiempo de descanso. En Bavi es algo más intenso. Sacás su lateral, se va afuera y ya tenés que pararte para la otra jugada. En cancha de once capaz tenés un tiempo más de descanso. Pero cuando no tenés los pies te cansás más. O sea, no tenés tiempo de respirar. ¿Cancho de once en qué posición jugás? De ocho o de enganche o de volante por izquierda. ¿Y se puede tirar magia ahí también? Sí, es más jodido ahí porque ya los compañeros también, es un grupo más grande. O sea, pero es más difícil. ¿Y cómo conciliás el tema del estudio con el fútbol? Nada, jodido porque salí al colegio y capaz comés o comés en el colectivo y ya tenés que ir a entrenar. ¿Todos los días entrenás? Sí, de lunes a viernes. De lunes a jueves. ¿Lunes a jueves? Vienes libre porque juegas el fin de semana. Cuando juegas el sábado, claro. Pero sí, es difícil. Lo digo porque es muy intenso. Un sacrificio grande. ¿Y los estudios? ¿No los dejaste, no? No, no, estoy en el secundario. ¿Pensás en el futuro? O sea, por ejemplo, sabemos que son muy pocos jugadores que llegan a la primera. Tenés talento, eso todos ya sabemos, pero y si no, tenés un plan B. Sí, algo relacionado con el deporte, ¿no? Sí, o sea, te gusta. Técnico, profe de educación física, algo. Ah, genial. Así que seguramente podemos llegar a ver, si no es en la pantalla del fútbol, va a ser como técnico, está bárbaro. ¿Qué significa el Babi? O sea, ¿cómo te marcó? ¿Cuáles son las buenas experiencias, las malas? Ah, el Babi es el principio de todo. El Babi tiene muchas alegrías, mucha tristeza. ¿Más alegrías que tristeza? Sí, por si podría decir que sí. Y nada, una felicidad enorme por haberlo jugado. Y muy contento por, lo disfruté mucho los siete años que estuve en distintos clubes, pero lo disfruté en todos los clubes, traté de jugar mejor posible y para el equipo, disfrutándonos. ¿Y los últimos años en Corbalán? Sí, en Corbalán vivimos muchas alegrías, tristeza también. Compartimos un montón de partidos juntos y muy contento porque hice amigos también, no solo el fútbol, sino que el fútbol también te da amigos. Así que muy contento por todo. Y hablando directamente de los rivales. ¿Tienes algunos adentro del Babi que te motivaran y que hoy, o sea, los conoces por ahí, no son amigos, pero te hizo mejorar? Sí, Dilan, Dilan Faria, compañero mío de Juan Miriniak también. Juan Miriniak y compañía de mi Cache de Once también a vos. Me parece un nuevo jugador que también me hizo placer algo también. Porque me dejó ir a la marjada por... Todo te ayuda para vos. Jodidísimo. Genial. Puedes ser la piel del Jarro también me gusta mucho como Taja, no los conozco fuera de la gancha, pero me gusta como Taja. Ojalá podamos también hacer que un día se conozca. Jodidísimo. ¿Y ahora adelante? ¿Cómo se inicia el fútbol? ¿Cómo te ves de acá a unos años o qué deseas? O sea, mi deseo siempre ya la primera, de verdad, la primera, y no, tranquilo siempre con los pies sobre mi tierra, paso a paso. ¡Chao, Kiko! ¡Gracias! Trabajando lo mejor posible para en un futuro llegar a un mes. ¿Y tus padres te apoyan bastante? Sí. Seguro. Un todo. Me comentaste de Nahuel. Ustedes son amigos adentro y afuera de la cancha. ¿Es una relación que te ayudó en el desarrollo? Sí, siempre. Todo es más fácil cuando entro en la cancha. Todos se respaldan cuando son amigos. Así que sí, sí, ayuda mucho. Genial. La unión ayuda mucho. Bueno, este fue Bruno. Esperemos que hayas disfrutado un poco la entrevista. Te vi un poco nervioso, pero pasas o sé. Si querés dejar tu Facebook, tu Twitter, lo que sea, para que la gente pueda contactar, la cámara está abierta, Bruno. Sí, tengo Instagram, Bruno y un bajo Welfi, y Twitter, Bruno Welfi. Bárbaro. Ese fue el episodio, con Bruno Welfi. Esperamos que nos disfruten los próximos.